buenos días un beso muy fuerte para todos familia nos vamos porque nos tenemos que ir a hacer la compra la compra semanal bueno semanal mensual anual es que yo ya voy perdida voy perdida porque como voy comprando al día aparte de que no me cunde porque no me cunde nada y me ha gasto muchísimo más siempre hay algo que me falta siempre hoy pensaba también que tenía pediatra con victoria porque hoy cumple los dos mesecitos que pronto pasa el tiempo que rápido pasa el tiempo dos meses ya que cumple victoria o sea y parece que fue ayer cuando nació pero nada ya tiene dos mesetitos y la latina y erika acaba de comer que tiene vertigo a las alturas me caos eso no se las a los bebés lanzado pues normal pues eso que nos vamos a hacer una mega súper compra que me hace falta y que pensaba que tenía pediatra hoy que cumplía los dos y no soy es mañana mañana a las nueve y media tengo revisión de los dos meses con victoria y es que hoy tampoco me acordaba de que tengo reunión con la profesora de martina pero es que tampoco he caído yo miré la hora y dije ah bueno vale pensando que era viernes cuando tendría la reunión y la tengo hoy a las 12 con lo que a las doce y media tengo que terminar la reunión porque tengo que buscar en las prácticas o sea que llevo un día que yo creo que ninguno de vosotros lo desearía pero bueno con fuerza y con ganas todo se puede así que nada porque nos vamos a hacer la compra donde pues no lo sé como lejos a donde se compra dice nada podríamos ir al mira podríamos ir al mercado porque hay mercadillo hoy por lo menos a comprar la fruta y la verdura sale muchísimo más económica en el mercado la verdura y la fruta que en cualquier otro sitio como el líder o lo que sea vamos la cita no sé si hay en el mercado bueno como luego tenemos que ir al líder el mercado de mercadillo ya pero sabes lo que pasa claro es que se están yendo todos los puestos de todos lados es que no lo entiendo yo creo que claro las grandes superficies están cumpliendo al pequeño comercio y en el mercado o es porque se van a otro mercado donde ganan más o ya directamente es que pasan de mercados porque es que se levanta súper pronto pasan frío lluvia y nada para no vender nada pues normal así que nada que nos vamos a hacer la compra no necesito me llegaron los vales de la aplicación y tengo descuentos entonces los voy a aprovechar mira aquí y los voy a llevar aquí aquí estos estos de la tarea no de esto puede ser cualquiera porque tengo tres euros de descuento o sea que existe una educa lo que me ahorro por un lado me lo gasto por otro no me se ha dado cuenta que compran los pañales no me compreo que hasta los cuatro meses no déjalo ahí yo sé lo que tú quieres no sé cuqui para qué ponen los de los pales de la dodo si luego quedas sin ningún comercio te los coge más fácil que te la haga la dodo directamente miras la llevo en esta porque es la que tenía en el coche me es más práctica para ir a comprar y todo pero ya se está espabilando ya nos va a dar el día está en vídeo casi vacío de carne la única carne que tiene es de cerdo pero de la demás es que no tiene nada está casi 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 todo vacío los cerneros y demás pero bueno como tengo que ir al mercado una por el pescado que quiero comprar salmón me apetece salmón la pizza no eh lo tuvimos bastante ayer esto de venir a comprar los lunes es un rollo porque falta de todo coca-cola coge un pack ¿qué te ha pasado? jajaja salta con el carro como siempre cogemos el pequeñito ya ya hemos cogido el grande y nos acostumbrada está indignada y rica por el precio del pescado pero es que está todo caro Google todo 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 está caro lo que compres mira las copas de chocolate que los tengo traumados porque hace ya semanas y semanas que no las compro y mira hoy las han bajado a 1.25 cogelas dos mira el cookie ni aquí hay siquiera ni siquiera aquí hay género está todo vacío no sé lo que está pasando hoy pero todo 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 vacío que erica mamá tú te acuerdas de esto por supuesto que me acuerdes más ahora de esta dieta me acuerdo muchísimo no, pues es chava malo y vas por las noches cuando me acuesto y me da la ansiedad sale azúcar, azúcar, azúcar eso es chava malo está buenísimo chava malo galletas para el meso ¿qué me puede faltar? galletas para Joaquín y Po aquí cada uno lo suyo ay bueno y las de erica que son las de frambuesa nos faltan las de Martina y las del cookie otro día le digo a erica coge zumos y me coge un paquete de estos como yo me llevo cajas pero cajas, las dos que quedamos porque no hay más veis como va el coche y aún me falta por comprar yo os he dicho que hoy iba a ser una super compra mirad, mirad es que claro, atrás no puedo meter nada porque ya verás, abre el maletero porque tengo el carro de Victoria que me ocupa todo el maletero, o sea, descartado aquí tenemos la silla nena, que te va a quedar con eso en la mano tenemos la silla de Victoria que lo que voy a hacer es quitar esto y ponerlo detrás y ahí puedes meter cosas pero es que llevamos, mirad, la mayoría de las compras la tenemos en los asientos o sea, eso sí lo puedo poner aquí así porque es que ya no sé de dónde meter las cosas este va a tener maletero no lo supongo valorar claro vale, ya la última parada nos toca ir al mercado una Kuki, quiero comprar frescados frescos y alguna cosita más que nos hace falta mirad, Kuki, primer viaje primer viaje porque todavía me queda que comprar muchas, muchas cosas muchas cosas, pero bueno, os voy adelantando aunque luego os voy a enseñar un video de compra semanal, mira si te estamos riendo, te lo comas eres bipolar, hija mira qué panorama, Kuki mira, compra comidas por aquí compra para la compra semanal bolsas por aquí pero por ahí y cachalote aquí que solo quiere brazos o sea, no me da la vida no me da la vida o sea que me he hecho la pasta al microondas mira si mira, Ericka tiene crema de pollo Martina tiene pasta que se ha hecho al microondas y te se está haciendo hamburguesas de pollo cachalote tiene Vivi que ya se ha bebido y yo luego lo haré me falta por sacar todo esto y me falta por comprar cuatro cosas que luego iré pero es que no me da la vida mira abrirle a aquí la esquina está esperando abrirle por acá no, por aquí si dónde va abrirle por ahí no sé venga, ya puede salir crédito apartar de las especias vamos a hacer ejercicio eso ves, ya está esperando para salir por la ventana nada sigo sacando cosas cuando te tenga enseñado te dirás eres muy lista eres muy lista muy lista por cierto porque la compra es de Mercadona líder y una tiendecita que hay cerca de casa que no sé cómo se llama pero es muy barata muy barata esa es de Mercadona mira el cookie se ha puesto un delantal para no mancharse la ropa que le regalamos para su cumpleaños porque es muy bonita ¿te gusta? estábamos dudando en el pantalón no, no había acertado ¿sí? pues mira Martina se ha hecho en un momento pasta pero es que mira tú lo voy a un plato normal ¿no? no me cabía no, pero mira te lo voy a azúcar ¿vale? es una crema de pollo y esto me estáis esperando que salgan las hamburguesas tengo todo ¿qué es eso? para ti a ver a ver la pasta está un poquito dura está marga o está sosa falta salta ¿te gusta a ti? y aquí cachalote mira le tenemos que poner paños de cocina que parezca mentira ¿por qué? se lo guarda en la boca y luego hace y se lo escupe todo y un babero le dura nada dos segundos dos segundos entonces tenemos que poner un paño de cocina porque si no la señora o sea lo echa todo 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 y se pone perdida ¿a que sí? ¿a que sí? ¿a que te lo tiras todo encima corazón de mamá? ¿a que sí? ¿cómo te mire? ¿qué le das tú a la mamá? ¿le escupe la leche? no, ¿tú quieres yo? hola mi amor hola tesoro de mami ya mismo cierra los ojos está durmiendo está mira, está en trance está en cero coma se duerme cierra los ojos se duerme hola mi vida de mamá hola ajó ¿tú quieres coca cola? sí o sea, ¿tú quieres hielo? no ajó 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 mira, estáis de mucha cachondea vosotras ya últimamente ¿no? es que iba a decir coca cola y dicho coca no, no, no no dice, dice ¡otra, otra, otra! estoy guardando temas falsas en vez de decir mamá, ¿tú quieres hielo? dice no, ¿tú quieres hielo? ah, ¿tú quieres coca? no oye, que esta gata me está cogiendo comida bueno, no a izquierdo tengo un mix en la mente está en trance mi niña, está en trance está en trance tú sí, está en trance mira los cookies mi madre deja la hija mi madre me pone un paño de cocina porque es que si no me tiene que cambiar mira, mira aún así estamos joven esto con el paño de cocina si le pongo un babero la tengo que cambiar vamos, en cero coma que es que no me voy a ganar mira ¿por qué haces eso? ay, ya tiene dos meses ¿por qué haces eso? ¿por qué escupe la leche? ¿tú, mara? ¿no está? ¿por qué escupe la leche? ¿eh? dile a la mamá porque escupe la leche ¿eh? uuuh 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 Erika, ¿qué hace cuando estornuda? cuando estornuda uuuh porque siempre que estornuda pues nosotros bueno, quien sea decimos achu o Jesús o Salud lo que sea pues cuando estornuda la victoria decimos achu y la victoria hace uuuh ahora no ahora mira ahora tienes sueño está muerta de sueño vamos mami venga vamos mami vale mira estamos viendo vídeos vídeos de nuestros comentarios y que según se vaya portando más no, 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 no no, no que locura de verdad portabais así de mal que malo mira, mira, mira es otro confinamiento no, pero es que luego Juan aquí está para contra un mal mira hecho del verdadero irá a ver los vídeos del confinamiento porque es que yo no me acordaba esto es el verdadero que viste por las paredes ya verás atenta no, 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 no tiene que haber un pete para jugar que si se comporta que lo compraré yo o no ay se están pegando fuerte No, pero lo voy a dejar de ver con las Barbies, ¿no? Claro, si se me están quemando las patatas, pues así no lo vayas a comer, porque es que me estáis... Espera, mira, es que... Qué locura, nena. ¿Qué tienes tanto dinero? Bueno, a ver si esa parte... Qué paciencia tenía yo, ¿no? No, mira, mira. Mira, 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 mira. Me da tiempo que yo soy así de lentita. No, esto no. Espera, espera. Te quiero enseñar el verdadero subirse por las paredes del confinamiento. ¿Por? ¿Has hecho? Mira, 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 una subía. Una subía por los... Por los... Los... Los folletes de la cocina. El otro tocado de la nariz. El otro tocado de la nariz. El otro tocado de dinero para el pez. Pero es que después... Qué locura, qué paciencia. Luego me preguntan que por qué tengo cinco hijos. Pues porque si he tenido paciencia con cuatro, una malla no se nota. Sí, pero es que después... Qué locura. ¿Te has pisado por el suelo? No, pero... No, 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 no. ¿Te has pisado por el suelo? Mira lo que pasó. Que la vas a matar. No, 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 no. Voy a ir con mi guitarrita, mira. Mira, Martina, qué chiquitita. Mira, lo he venido. Bien. Tu hiciste cumpleaños, bonita. Le ha pegado contra el marco de la puerta. Ahora entendemos todo, Martina. Ahora ya nos cuadra todo. Ahora ya nos encaja todo, Martina. Mira el casco ¿Qué le pasa al casco? Está roto Pero se oye Se lo compré un otro día Ay Victoria ¿Dónde está? ¿Dónde va a salir? Mira al Kuki ¿Qué os he dicho? He dicho Martina se pone el delantal Para no mancharse Pues nada, si había un huequetito de la ropa Ahí ha ido ya Que se te seca y se te ve poquito No, que se quite Se quita pero poquito Mira Victoria De verdad esto es lo que me ha tocado a mí De verdad Achuu ¿Ves? Achuu 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 No, no es tu tía Pues nada Kuki Mirad los vídeos del confinamiento Que fueron otros comienzos Porque estos son mortales Yo no lo acordaba Pero vamos que tampoco hemos mejorado muchísimo No hemos mejorado muchísimo Ya lo digo yo Pues nada Kuki ¿Sabéis lo que más odio de la compra? Esto Tener que desmontar como que dice Media nevera Para limpiarla Y colocarlo todo O sea Me mata Me mata Pero es que es necesario Hay que actualizar fechas Hay que hacer Un montón de cosas La verdad que me aburre muchísimo Pero bueno Ya me pongo Me pongo Me pongo Y en un momento Listo ¡Suscríbete! 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 Mientras que voy limpiando la nevera Como que voy sacando Restos de verdura que tengo Para hacerme un consomé de verdura Y no tenerlo que tirar Por ejemplo Me quedaba Un puerro Que se estaba poniendo ya Está bien Pero tenía la primera capa ya muy seca Tenía calabacín que estaba bien Pero era de la última compra Y col que me queda la mitad Para el cocido Y la mitad se la voy a echar Al consomé Entonces le voy a echar más zanahoria Y le voy a echar Algo más de calabacín Porque calabacín solo tenía uno Y me gusta más el calabacín Así que le voy a echar otro calabacín más Y luego le voy a echar también una patata Y me hago un consomé para la noche Y mirad Martina Tengo un pletalle ¿Está? Le queda pastel de... Pero vamos Eh... Si puede ser tal niño mío Que te vas a manchar Claro, sepáratelo Y mirad Y mirad lo que tengo a Victoria La tenía montada en el coche En el... En el Maxi Cosi Pero estaba tan dormidita Que no la he querido Ni... Ni despertarla La he... He asustado el Maxi Cosi Y me la he traído para casa Uy Por favor despiertes Le tengo una horita más Que tengo que grabar vídeos Y hacer cositas Por lo menos Que me deje Terminar de grabar el vídeo De hoy Y subir Que tengo que subir Y colocar toda la compra Que todavía no la tengo Ni toda colocada Tengo la mitad solo Por favor que me deje Pues nada cookie Son las 9 de la noche Las 9 de la noche Cuando he terminado De grabar el vídeo De la compra semanal Desde las 5 de la tarde Que he empezado Eh... No sabéis La tarde que lleva Victoria O sea Y de hecho La he dormido Me ha costado Muchísimo dormirla Y ahora se acaba de despertar La de San Martín Que mientras que no haga ruido No llore Que la deje O sea Está en un plan Yo no sé si es que está Bueno Según me dijeron Estaba con el brote de crecimiento Y está Vamos a aguantar Ni ella Y esto Ya a ver si termino De recoger la compra semanal Porque ya solo me queda esto Y lo de la despensa Pero vamos A regañadientes Y como he podido Entre medias Entre medias De todo He conseguido hacer Eh... Una sopa de De pollo Para los chicos Pero de pollo No de tabrique Hecha yo por mí Y mira como diciendo Cogeme, ¿no? Está Martina Yo no puedo ir con ella Pues eso Que he hecho una sopa De pollo Pero casera Con su apio Con su zanahoria Con todo Y luego el consomé Que el consomé También me ha quedado Súper, súper bueno Mirad Con todo lo que me ha quedado Está súper bueno Además le he echado Buenísimo Le he echado Trocitos de pollo De pechuga de pollo Y ha quedado Súper, súper bueno Y mirad Es que tengo cosas Por toda la casa Para Para colocar Miradla Esta mía Las que no llore A ver Clayton Clayton ¿Veis? Miradla Mirad ¿Vosotros pensáis que esto es normal? ¿Esto es normal? Esto no es normal Cleo Salte, corazón Venga Sal Que tengo que guardar cosas Va Mira Esto Sal Sal Oye Sal Que salgas del mueble Lleva un día también Cleo Esto porque no saben que está aquí Porque si no No dura Solo revuerto de los fines de semana Estas galletas Las voy a poner en el otro lado Porque si no No se las comen Porque no las ven Estos Son diferentes Se los compran en la misma tiendecita Pero son diferentes Estos tienen anacardos Tienen plátano frito Tienen Pasas Estos tienen almendra Cacahuete Son diferentes Estos están súper, súper buenos ¡Hala! Otra cosa que compré Aquí en la tiendecita De Roda de Vara Que está súper bueno Es Mirad Los potos de coracao Compramos el El bote Es tan grande Del asiento Y eso es lo que venía Otra de las cosas Que estaba súper buena Que compré otro día Es esto Kuki Esto Está tremendo Pero tremendo 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 Esto Esto La coca de Yardons Con crema por dentro Crema de Yardons Es crema de Crema de De chicharrones De chicharrones Si parece contradictorio Que sea dulce Pero si es que Son chicharrones En coca En coca En coca Como de Jaldre Con crema por dentro Y está de bueno Que no os lo podéis Ni imaginar Voy a ir guardando Por aquí cosas Aquí tengo más Lo dulce Y los entempiés Y aquí tengo más Lo salado Las cosas Las cosas Que utilizo Casi cada día Voy a ir Ahorrando aquí Espacio Vale La nata Para cocinar Esto Y esto Y esto Voy a poner aquí Aquí Y aquí Porque tengo Estos aquí Estos son de la marca Vanilla Así yo veo Veo el dibujito Que tiene Son diferentes Ahí Ahí Vete 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 Y la crema De pollo Que es la que le gusta A Erika Y listo Aquí en la despensa Esta ya está Esto Los tengo aquí escondido Porque Porque si no Se los comen todos Y también tengo aquí Para que veáis Tengo zumos Aquí Que si no Se los comen todos Hala Listo Uno Lo voy a guardar aquí Y el otro Voy a dejar Que se lo coma Así que nada Se acabó La tenía vacía Y poco a poco La voy llenando ¿Qué? ¿Que te está intentando Dar pena? Sí Dice Martina Que Victoria Le está poniendo ojitos Y le está dando pena Pues nada Mira Todavía tengo que colocar Todo esto Los zumos Todo Todo He hecho espacio En la nevera Pero Pero tampoco Me cabe Gran cosa Esto si lo tengo que guardar Que es el salmón Para mañana A ver También he hecho Que no lo he grabado Pero he hecho Una esterilización De De los biberones De Victoria Y los tengo aquí Para subirlos A la habitación Y preparármelo todo No sé si me van a caber Pumos en la nevera No sé No tengo ni casi espacio ya He llenado todo De la compra Es que hoy ya os he dicho Que hoy ya queda Una compra importante Si es que mira Por donde mires Ya no queda espacio Me falta otra nevera Igual al lado Otra Al lado Mira el cookie Yo Las cajetas estas Quedan muy buenas Y muy chulas Y cuando veis las neveras Así Super organizadas Con cajitas Y todo Yo Me alucino O sea Me encantan Me flipan Pero eso es para gente Que come poco O son pocos en casa Como seamos muchos Tengamos que organizar Compra Es imposible O sea Va a ser que no Mirad Quesos Natas Leches Y porque no me caben más Aquí hay 5 botellas de leche Cacaolats Mermeladas Las bebidas O sea Es imposible Es imposible Yo tener la nevera así Para mí es imposible Y suerte cookies Que he puesto ahora Este mueblecito aquí Y voy apilando Botellas Y cositas Y me va salvando la vida Mira el frutero Y Lo que digo Que me va salvando la vida Porque es que si no Me quedo sin espacio Así que nada cookies Me voy a comer Mi plato De consomé Que me ha salido Super super bueno Voy a colocar Todas las cosas En la habitación Que por cierto Ya lo he dicho En el vídeo De la compra semanal Que he comprado Estos geles de ducha Vale Que muchos conoceréis La marca Los he comprado Diferentes olores Vienen dos unidades 1,69€ Me vais a preguntar Que tienda Es que no tiene nombre Es que esa tienda No tiene nombre Y si lo tiene Yo no lo sé Pero está en roda de vará Y si vais y preguntáis Es la más económica La que más merece la pena Porque de hecho yo Me hablaron de ella Y cuando fui No sabía donde estaba Pregunté Y me dijeron Si, si tranquila Es esta tienda Es esta tienda O sea Ya dan por hecho Que tienda es Así que es lo máximo Que os puedo decir Así que nada Porque ahora me toca Colocar este Así que tengo faena Os mando un beso Súper fuerte Y nos vemos Mañana Comprasemana ¡Gracias!